La verdad que muy contento, el primer día tuvimos mucha afluencia de público y ayer una afluencia impresionante de gente, no dábamos tiempo de poder atender a todos como realmente se lo merecen, así que realmente muy contentos. El productor está con intenciones de comprar, lástima que no podemos llegar con una financiación como realmente se llevó, como tuvimos años anteriores. Lo que ya conocen todos, el losificador neumático, que es el más vendido en los últimos 20 años en Argentina, Matermac, nosotros hace ya 26 años que somos representantes de Matermac, para acá. Y bueno, junto con eso hicimos una asociación con la gente de Bosch, para poder hacer los motores eléctricos, que ellos están fabricando los motores eléctricos, para mover los dosificadores. O sea, hacer la máquina totalmente independiente de la tracción. Que pueden lograr hacer cortes, pueden tener variable y pueden tener la compensación en giros. No en todos los campos lo van a utilizar, pero en la zona de Entre Ríos, con el tema de las terrazas, va a ser muy utilizado. Estamos trabajando con la gente de Tecmatic, para los embragues, que están desarrollados exclusivamente para el dosificador Matermac, porque se colocan en el eje del dosificador, y el mismo engranaje que nosotros usamos en el dosificador, lo colocamos en el embrague. ¿Qué ventaja importante tenemos con el embrague? Aparte de que vamos a tener corte, que hoy el productor es lo que más necesita, para no amontonar semillas, no desperdiciar semillas en las cabeceras. Lo más importante que va a tener, es que trabaja solamente cuando tiene energía. En el momento de que haya algún inconveniente, que se corta un cable, que se desenchufa, lo único que puede pasar, es que no va a cortar, pero la máquina la van a poder seguir trabajando. Después, bueno, tenemos toda la línea, como ya saben, la línea Goldoni, con todos los tractores especialistas. Los tractores Goldoni son especialistas para viñas y para la parte hortícola. Tenemos desde 20 HP articulados, que la verdad que son un chiche, y hasta 100 HP, que esos ya de la línea de 60, 70, 80, 90 y 100, están preparados para la viña. Los tractores son especiales, ¿y a qué les llamamos especiales? A que son chiquitos, compactos y de poco peso. Bueno, nosotros contamos, aparte de la atención de las 30 fábricas, que la hacemos nosotros en forma directa, desde Siembra, de Rosario, tenemos, contamos con 6 concesionarios en diferentes zonas, bien distribuidos o bastante bien distribuidos, con los que hacemos la atención de todos los clientes en forma directa. Dado a que todos los productores, como es normal, cuando necesitan la máquina para sembrar, es cuando empiezan a pedir repuesto y no podemos dejar de atender la fábrica. Entonces, con ellos, con ellos 5, bueno, ustedes ahora van a hablar con alguno de ellos, atendemos a casi todo el mercado de sembradoras en Argentina. Se nota ya el cambio de ánimo y con vista a empezar a meterle tecnología, cambiar el cambio de sembradoras, tractores, toda la línea general de agrícola. Nosotros estamos puntualmente en el área de maní, los rindes están dando excelente. Lo único que nos faltaría es que nos acompañe un poquito el clima, porque hoy normalmente, en otros años, estamos siempre en el 50, 60% de trilla, hoy estamos en el 15, 20%. Sí, nosotros estamos hoy con Matermac, nosotros nos dedicamos, somos distribuidores, nos dedicamos a hacer reformas en máquinas usadas, vendemos toda la parte de Goldoni, y después estamos con sembradoras Erca, FabiMac, tenemos las cosechadoras Colombo, bueno, un poco eso, y tenemos la sucursal en Honcativo, que la abrimos este año en febrero. Así que, muy bien, todo funcionando perfecto. Ha sido un año una muestra que está bastante concurrida, acá en nuestra estana atendemos bastante gente, y la gente viene con, creo, con un buen ánimo, porque está saliendo una cosecha muy interesante en niveles de cosecha. Así que, no, muy bien, la verdad que... Es por eso que nos estamos nosotros también preparando para asesorarlo al cliente de la mejor manera. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es un asesoramiento para que el cliente pueda invertir de la mejor manera en lo que realmente necesita. Bueno, nosotros estamos ubicados en Honcativo, en la ciudad, dentro de la ciudad, en la calle 25 de Mayo y Moreno, pero sobre todo nos pueden siempre ubicar al teléfono, que es donde estamos las 24 horas. Soy el responsable de la sucursal, así que directamente hablan conmigo. ¡Gracias!